Una cosecha difícil en cuanto a poder realizar las tareas en tiempo y en forma debido a falta de mano de obra para levantar la misma cosecha que se extendió durante muchos meses cuando normalmente nuestro periodo ronda en el mes y medio o dos meses ha habido fincas en donde han estado más de tres meses cosechando. Tenemos hasta ahora cosechados 70.700.000 kilos de uva, a eso habría que agregarle 1.800.000 kilos de uva para pasa. Respecto a la histórica, estamos muy por debajo, nosotros hay que tener en cuenta que hemos llegado a cosechar casi 118 millones de kilos en la zona, ahora estamos en los 70, o sea muy lejos de lo máximo que hemos llegado. Hay varios factores que provocaron esta situación, pero el primordial fue el tema hídrico, fue la falta de obras hídricas que le permitiera a esos pequeños productores regar en tiempo y en forma. El torroté sigue en supremacía, en superficie, pero no tanto, antes teníamos casi un 75, 80% de torroté, ahora estamos en un 47% más o menos, o sea hubo un cambio y barretal, se bajó mucho a las uvas tintas. Sí destacar, déjame destacar que la calidad ha sido excepcional, a pesar de tener una época lluviosa, digamos, muy importante en la mitad de enero, digamos, para adelante, que pensamos que podía complicar en cuanto a las enfermedades, pero hoy te puedo decir ya con algunos vinos elaborados y ya terminándose que la calidad ha sido excepcional. Y ya está terminando.